¡Dios! ¡Dios! ¡Fulminadlo! 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 ¡La cara! ¡Está apareciendo la cara! ¡Está apareciendo la cara! ¡Ahí va! ¡Está apareciendo la cara, gente! ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta, aguanta. Aguanta. Momento, momento. Tengo que agradecer a la gente. Un segundo, Luis. Toma, ya va, ya va. Ya está. ¿Y de esto vivís ahora? De momento, sí. De momento… Bueno, de esto… ¡Pero es que te ríes! Si aparece justo ahora, Conte regala 80 subs a todos los canales de Twitch. ¡Vamos! Si aparecen ahora, se termina el hambre mundial. Si aparece ahora, nos gusta el pene. ¡No! ¡Qué puta madre que te parió! ¡Qué puta madre que te parió! Vamos a ver, gente. Sonríe si te gusta el pito. Cara, sonríe. ¡No! ¿Tú dices donaciones pendejas, eh? Vaya clips del año que tenemos, señoras y señores. Bueno, Ricky, cuando quieras, todo tuyo. Ahí tienes el sobre. Y vamos a descubrir el ganador. Y el ganador, Alesslan, clip del año, es… Gerard Romero, la caca. Enhorabuena. 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 Gracias Dejarme 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 que diga Tres cosas Y hacemos la jaca más histórica del mundo Quiero agradecer a Luis Suárez Porque evidentemente sin Luis Este premio no tendría ningún sentido Y le tenemos que dar las gracias a Luis Gracias a todo jurado Y gracias a todos los compañeros streamers Que nos han acogido de esta manera en esta plataforma Este es un premio Y un reconocimiento para toda la familia Que es la familia que hace un año y medio Que entró en esta plataforma Y que nos habéis acogido también Y gracias a todos Gracias evidentemente a mi mujer Que es la que lo sufre más Porque no tenemos vida Y gracias también Al pequeño equipito Que somos de Gijantes No me quiero olvidar a nadie Desde Arnau A Julia A Carlos A Carlas Baró A Biel Y a todos los que están ahí Apoyándonos cada día Así que yo no sé si esto está preparado Yo Si pido la música va a sonar A ver A ver Yo es que A ver Sinceramente chicos No, no Yo pensaba Pedirle a Gerar Que hiciera la jaca Pero es que ya la habéis pedido vosotros ¿Verdad? A ver Pero la gente se lo sabe Pero antes de que suene la música ¿Cómo es? Yo lo hago contigo ¿Vale? Golpe seco Pan Golpe seco Pan One, two, three, four Five ¿Vale? Lo tenéis ¿no? Lo tenéis Pero espera Espera Pero se tiene que levantar Todo el auditorio Si no No hacemos la jaca Arriba todo el mundo Arriba 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 Hostia Me vas a revolucionar esto Con la primera categoría Más que con las actuaciones musicales Tío Vamos Dale Lucha Locura, locura, locura Locura, locura, locura Bueno, llévate el eslab Gracias tío Que ya con esto podríamos cortar directo Y la gana estaría hecha Gracias de verdad Nada Me alegro un montón Muchas gracias Gracias